A su vez, Paniagua aseguró que la Intendencia de Artigas ya ejecutó más del 80% de los recursos otorgados por el Fondo de Desarrollo del Interior, en contraposición con lo que dicen algunos medios de prensa. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad del mes pasado que llegó a todos los medios, de que nosotros llegamos a un 87% de ejecución, pasando a un montón de Intendencia que tienen comprometido su asignación anual, de lo cual fuimos muy criticados por muchos medios, en especial algunos programas donde nosotros éramos la Intendencia con peor ejecución del país. Los números cantan y están a la vista, nosotros tenemos 8 millones para terminar el año, de lo cual tenemos 15 para certificar, creo que nos pasaremos en un 120% de ejecución, lo cual creo que en este momento no hay ninguna Intendencia que llegue a ese monto de ejecución, por lo cual yo no quiero ser el atrevido ni el osado de decir, vean ustedes lo que hablaron todo el año y criticaron de la ejecución y de la administración, porque sería un debate sin tener la posibilidad de que los que dicen esas cosas puedan tener la posibilidad de contestarlas, pero yo creo que con Martí Guense, ojalá este fin de año y el inicio sea una mejor forma de convivir, en estar informado y hablar con quienes corresponden cuando en este tipo de ejecución y en este tipo de obra, respecto, nosotros cuando dijimos que la ejecución la llegábamos en un 100% porque sabíamos de lo que hacíamos y teníamos la capacidad para ejecutarlo, no le estábamos mintiendo a la gente, sin embargo creo que algún medio o alguna parte de la prensa se dedicó todo el año, y lo reitero, todo el año a criticar la mala ejecución de nuestra administración, por lo cual bueno, el 4 o el 5 de enero todos van a tener la posibilidad de ver los certificados y los números reales de la certificación de la asignación anual. De las 200 máquinas que el Presidente anunció, ¿cuántas son para Artigas que entregan en estos meses? El equipo completo de Artigas son 39 equipos, entre máquinas, camiones, bueno, un sinfín de cosas que precisamos para poder desarrollar. Otra crítica que quiero responder a la gente, no a los medios, pero sí a la gente que escucha, fuimos criticados por no tener capacidad de hacer cosas, lo que heredamos fue lo que tuvimos y los pedazos de hierro que tuvimos manteniéndolo y pudiendo hacer lo que hicimos, hicimos lo que hicimos. Seguramente con 39 equipos nuevos vamos a poder procesar en un año y medio que reste mucho más cosas de lo que hemos hecho en 3 años.